Leyenda Latina en vivo con Rafael Durán. ¿Cómo vienes José Lima esta temporada con las Águilas? Jovencito, cumplí ya 25 años. ¿25 nada más? Sí, sin descuento, sin descuento. Cuéntanos tu trabajo en el exterior, ¿cómo terminó eso? Bueno, fui a Corea, no fue un año bueno, pero tuve récord de 4 y 6. Después, en agosto me dejaron libre, fui a la Liga Independiente, tuve 5 y 5. Vine para acá temprano a descansar, nada, preparado para este año para dar mucho mambo. ¿Cómo tú ves el mambo de las Águilas? ¿Cómo tú ves ese equipo? ¿Tiene mambo o no tiene mambo? Por todos los lados, los mambo por todas las esquinas. ¿Qué te digo? ¿Sabes que las Águilas son las Águilas? Un equipo joven, unos cuantos veteranos como el capitán, Mendy López, un servidor, Luis Polonia. Algo que siempre se espera, esperando que este año sea un año bueno para nosotros, para ir en busca de la 21 Corona, si Dios quiere. José Lima, de todo lo que tú has vivido en el béisbol profesional, ¿qué es lo que te causa más satisfacción? Ser aguilucho. Ser aguilucho y de vuelta a mi casa, ¿qué te digo? Jugaba con los dones escogidos, pedí un cambio, se me dio el cambio, estoy en mi casa, vivo 5 minutos aquí desde el play. Nada, muy contento, ¿qué te digo? Ha sido algo que yo quería, estoy aquí en Santiago ya, de vuelta, un año que quiero terminar aquí el año entero, buscando un chance más para ir a la Grande Liga. Necesito 10 victorias y 10 ponches para los mil y las 100 victorias. Después de ahí me retiro con broche de oro. Sí señor, y dime algo José, también sabemos de tu faceta de cantante, no has hablado de eso. No, yo canto en el baño a veces en cuando, eso la música lo llevo en el corazón, eso es cosa de Javi, pero nada. Pero le llamo en el play a ser algo. Tú sabes, a veces mi canción es romántica para las chicas. Las chicas leyendo latina por ahí. Las chicas leyendo latina, ¿qué le digo a ustedes? Un poquito de la canción. Adoro en la forma en que tú me miras, adoro cada beso que me das, disfruto todo el placer que me brindas, con nada yo no puedo comparar. Adoro cada parte de tu cuerpo, cada noche cuando me haces el amor, esa fuerza interior que me da vida, que me enloqueces. Siempre que a tu lado estoy, hoy te quiero más que ayer, hoy te amo más y más, estás muy dentro de mí, yo sin ti no sé vivir, si no estás... Ya está bien, ya. ¡Eso! Después me la roban. José Lima, muchísimas gracias y bueno, suerte. Gracias pa, dime. Leyenda Latina en Vivo, con Rafael Durán.